Sus características eran ser robusto y fácil de mantener y fue del agrado tanto de los pilotos como del personal de tierra. El Yakovlev Yak-3 era un cazamono motor de a la baja fabricado por la oficina de diseño Yakovlev durante los años 40 y participaron en la segunda guerra mundial con la fuerza aérea soviética donde tuvo un buen rendimiento debido a que era más pequeño y ligero que sus rivales, haciendo de esta aeronave un formidable caza dogfight. Existía el Yak-1 y a partir de este se desarrollaron otros modelos que se fabricaron en grandes cantidades y en este vídeo vamos a ver los Yakovlev desde el 1, el 3, el 7 hasta el 9, por ser de la misma familia. Bienvenidos a un nuevo vídeo de la aeropedia del mundo de aviación. Antes de la segunda guerra mundial Yakovlev era más conocido por diseñar aviones deportivos ligeros pero tenía también el diseño del bombardero ligero Yakovlev Yakovlev Yak-4. Recordemos que varias compañías de la unión soviética le daban los números pares a los bombarderos y los impares a los cazas. Como el Yak-4 impresionó al gobierno soviético se pidió la construcción de un caza con un motor B-12 refrigerado por líquido y que tuviera una velocidad máxima de 620 kilómetros por hora a 6.000 metros de altura, así como un radio de acción de combate de unos 600 kilómetros. El diseño se vio beneficiado por la amplia experiencia que tenía el equipo de Yakovlev en el desarrollo de aviones deportivos e incorporaron el motor Klimov M-105 B-12 con un cañón Svac de 20 milímetros en el bloque del motor. Realizó su primer vuelo el 13 de enero de 1940. El prototipo sufría sobrecalentamiento que nunca fueron resueltos, lo que derivó en 15 aterrizajes de emergencia durante las primeras pruebas. Pero sus competidores, el I-200, luego el MiG-3 y el Lavokit LAG-3 también fallaron en las pruebas, así que se siguió mejorando en un tercer prototipo. En el inicio de la Segunda Guerra, 425 Yak-1 habían sido construidos. Pronto se descubrió que la mayoría de los combates aéreos se realizaban a altitudes inferiores a 4.000 metros, por lo que el Yak-1, que había sido diseñado como escolta de aviones de ataque a tierra, como el Illusion Il-2, pronto probó tener una significativa ventaja sobre sus competidores soviéticos. A pesar de sus defectos, el Yak-1 fue bien recibido por los pilotos. Se construyeron de este más de 8.700 unidades. Los sucesores del Yak-3, los Yak-7 y el Yak-9 tenían esencialmente el mismo diseño, con solo algunas modificaciones. Pero debido a las convenciones de nombre de la Unión Soviética, estos aviones recibieron diferentes designaciones. Si sumamos todos estos, llegan a contar cerca de 36.000 unidades fabricadas. El Yak-3 fue el sucesor, con un nuevo motor Klimov PK-107 y se desarrolló una nueva ala más pequeña. Debido a los retrasos provocados por el nuevo motor y la necesidad de construir el mayor número posible de aviones de los modelos en plena producción, el programa del Yak-3 no progresó con el ritmo debido, y el prototipo del Yak-3 realizó su primer vuelo a finales del 43. La mejora conseguida en las prestaciones era notable, y se construyeron un total de 4.848 ejemplares, consiguiendo elevadas relaciones de victoria sobre las casas de la Luftwaffe durante los años 44 y 45. Se construyó un entrenador biplaza al inicio del verano del 41, conocido como Yak-7 UTI. Conservaba el tren de aterrizaje retráctil, pero también fue introducida una variante de tren fijo, el Yak-7B. La fábrica justificó esto ya que la producción sería simplificada y que las prestaciones reducidas no serían perjudiciales para un entrenador. Al final, este modelo también entró en servicio en la Segunda Guerra Mundial como un avión caza, demostrando ser una aeronave muy capaz y fiable. Se construyeron alrededor de 6.400 unidades del Yak-7. El Yakovlev Yak-9 terminó siendo uno de los más numerosos de la guerra. Se fabricaron de este 16.769 unidades y se caracterizaba por un radiador y los conductos de aceite mejorados, por el rediseño del timón de dirección, y la reforma de las alas de largueros metálicos con la adopción de flaps y alerones mejorados, y otros muchos cambios menores. El modelo fue rápidamente puesto en combate en el frente de Stalingrado en el 42. La planta motriz era un M-105 PF-3 de 1.240 caballos de fuerza. En el 44, algunos Yak-9 fueron utilizados de escolta de bombarderos B-17 Flying Fortress y B-24 Liberator contra objetivos en Rumanía, usando la ruta Ucrania-Rumanía-Italia. Se exportó ampliamente e incluso lo utilizó el ejército del aire francés, así como Polonia, Yugoslavia, Hungría, China, Corea del Norte, entre otros. Espero que les haya gustado, hasta una nueva entrega de la Aeropedia de Mundo de Aviación. Gracias por ver el video.